Desde Francachela, Isla, en la Ciénaga de Zapatosa, les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo de hoy jueves 24 de junio. En estos momentos avanza la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en el juzgado séptimo penal municipal con funciones de control de garantía en contra de los supuestos integrantes del cartel de los comparendos del tránsito en Valledupar, quienes no aceptaron los cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión y cohecho impropio. Es la actividad diaria de la señora Tiquián y tomé algunos aspectos relevantes que nos llevan a concluir que a muchas personas les ha solicitado plata, dinero a cambio de realizar trámites y nunca pues gestiona. Cabe mencionar que esta investigación inició desde el año 2016 hasta el 2020. El consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad acompañó una jornada especial de vacunación contra COVID-19 a las personas con capacidad reducida. En el evento además se realizó la entrega de varias ayudas técnicas. Para que la población en los cinco grados de discapacidad que son la población bipolar, población con síndrome de Down, la población con autismo, población que tienen problemas cognitivos, también están siendo atendidos en el día de hoy. El gobernador del departamento de Cesar Luis Alberto Monsalvo recibirá la tarde de hoy al ministro de Justicia Wilson Ruiz. Todo esto para firmar el convenio para la construcción de la cárcel judicial y además el plan de fortalecimiento de las comisarías de familia. Concejales y diputados le madrugaron a lo que será la elección de nueva mesa directiva para el periodo 2022. Por los lados del consejo suenan los nombres de Jorge Luis Arzuaga, Jorge Daza Lobo, Lalo Génico y Wilber Hinojosa para la presidencia. Mientras que por parte de la asamblea se piensa que hay consenso alrededor del conservador Camilo Lacutir. Pueblo Bello tendrá gas domiciliario. 2.400 familias de la cabecera municipal recibirán este servicio gracias a la gestión del alcalde Danilo Duque. Ya tenemos la resolución por medio de la cual el Ministerio de Minas y Energía asigna los recursos para el proyecto de GLP por redes para el municipio de Pueblo Bello. Solamente fueron aprobados dos proyectos en Colombia, el de Ipiales en Nariño y el del municipio de Pueblo Bello en el departamento del Cesar. La zona urbana y rural de Valle Dupar serán beneficiadas con la reactivación del banco de maquinarias. Una maquinaria que estaba en el olvido, incluso esta maquinaria la encontramos que estaba en manos de tercera beneficiándose. Un informado del ejército nacional al sur del departamento del Cesar en el municipio de San Martín frustraron un secuestro y dieron con la captura de cuatro personas, las cuales fueron identificadas como Fabio Nelson Gallego Palacio, Carlos César Ospina Padilla, Faber Alonso Fierro Blandón, Wilfran Steven Blandón Toro, a los cuales además se les incautó armas de fuego y celulares. Estos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Estos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Estos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Estos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Estos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Estos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.